Yo vengo, me llamo... Esta reunión que se hizo durante las jornadas de la mañana tiene con el objetivo, ¿cierto?, de conocer, dar a conocer las necesidades de nuestros adultos mayores, no solamente de la Comunidad de Pozo del Monte, sino que tuvimos la visita de los adultos mayores de Mamiña, de Parca, de Macaya, de Huatacondo, de La Tirana, de La Huayca, ¿cierto?, donde esta mesa nos sirvió para poder fijar los objetivos, tanto ellos como adultos mayores y nosotros como municipios, para poder mejorar la calidad de vida de ellos, ¿cierto?, también comentarles un poquitito de las actividades que se nos vienen en este mes de diciembre, que son las fiestas de Navidad y poder trabajar en conjunto. Bueno, primero que todo, la verdad, muy feliz de poder retomar nuevamente el reunirnos con nuestros adultos mayores, de trabajar nuevamente con los chiquillos. Como habíamos conversado, en este momento contamos con 14 clubes de Pozo del Monte, considerando también nuestras localidades. Y el día de hoy, más que nada, la actividad consistió en poder dar a conocer las inquietudes, de verdad, problemáticas, retroalimentarnos, comunicarnos e informarnos, sobre todo lo que tenga que ver con temas de nuestros adultos mayores. Este año, bueno, fines de año y parte del próximo que viene, estamos con hartas actividades, varias planificaciones también, con toda la fuerza de un gran equipo, con el apoyo de nuestro alcalde, como siempre también. Así que, solamente a seguir trabajando para ellos, para ustedes, chiquillos, adultos mayores y para la comunidad en general de Pozo del Monte. Me ha parecido excelente, porque nos da la oportunidad de expresarnos frente a la comunidad de adultos mayores de Altamarugal. Y queremos hacer, como un club nuevo, queremos hacer bastantes actividades en cuanto a cultura, trabajo de desarrollo del adulto mayor. Bueno, primeramente dar gracias a las territoriales que volvieron nuevamente a hacerse cargo de nosotros, en la cual tenemos mucha empatía. Ellas están siempre, por sobre todo lo que es el adulto mayor, ellos siempre nos benefician a nosotros como adultos mayores. Muy agradecido por esta buena reunión que hubo, para que nosotros ya nos informáramos sobre los nuevos proyectos que hacen ahora con las nuevas territoriales, o sea, como ya volvieron las territoriales. Como se pudo verificar, el equipo municipal ya está trabajando arduamente para que nuestros adultos mayores puedan tener mejores condiciones de vida, y a la vez puedan manifestar una serie de peticiones para un mejor pasar, no solamente de ellos, sino que del resto de sus familias, que es el mayor deseo, obviamente, del alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, quien quiere lo mejor para sus abuelitos y sus familias en nuestra comuna Pozo Almontina.